¿Puedes decir mi nombre? ¿Sí? ¿Cómo me llamo? Bienvenidos, bienvenidas a Experiente Spirit. Hoy hablaremos de las Spirit Bots, de los móviles, esas aplicaciones que emulan un escaneador de frecuencias. Algunas sí que funcionan, otras no tanto. Bueno, todo el mundo sabe lo que es la Spirit Bots y si no lo sabéis tenéis un vídeo aquí o aquí donde expongo y explico lo que es la Spirit Bots. No deja de ser este aparato que es una radio modificada, escaneador de frecuencias a distintas velocidades y gracias a esto y a las radios FM o AM podemos entablar conversaciones, digamos, inteligentes. Bien, esto es un aparato concebido para ello, pero esto no lo llevamos todos los días en el bolsillo. Bueno, yo sí, pero la gente normal no. Lo que sí que lleva normalmente la gente normal es esto, un teléfono móvil, un celular, un smartphone más que un móvil. Y realmente era de extrañar que no hubiera aplicaciones que emularan esto en este sistema, en Android, por ejemplo. Este es el caso. A la pregunta, ¿existen aplicaciones que emulen la Spirit Bots? Sí, existen. ¿Todas funcionan? No, no todas. Os voy a explicar una cosa. Si entramos en la Play Store de Android, de Google, y ponemos, por ejemplo, Spirit Bots separado, le damos a buscar, lo primero que encontramos son muchísimas, muchísimas aplicaciones que emulan, evidentemente, lo que hemos buscado. En este caso, Spirit Bots, si le damos, por ejemplo, a la primera, esta de aquí, lo podéis ver aquí, emula un sistema de alguna manera como si fuera la Spirit Bots. El problema de estas aplicaciones es que algunas de ellas no funcionan. Pero es que además hay algunas que no funcionan y además nos hacen creer que funcionan. Están modificadas o están creadas de tal manera que cuando está escaneando y lleva a lo mejor un minuto, dos minutos, aparecen voces y aparecen sonidos que nos pueden mal, o sea, los podemos malinterpretar. El creador o la creadora de estas aplicaciones lo único que ha hecho ha sido una aplicación para entretener, no para buscar ni para investigar de verdad. De hecho, estas aplicaciones normalmente no son para investigar, es simplemente para tener una prueba más de que están ahí. Eso sí, aplicaciones de verdad que sean fiables, yo solo he encontrado una, una que es la que me funciona normalmente. Las otras, no digo que tengan dentro de su código de programación algo que nos pueda insinuar que están haciendo, que es un juego, que de pronto está escaneando y dicen nombres al azar. No estoy insinuando eso, pero podría ser. Hay algunas aplicaciones que de hecho lo hacen. No sé exactamente cuál porque la verdad es que he probado muchas y como podéis ver, ahora lo estaréis viendo, hay millones de aplicaciones, algunas de ellas de pago, ojo. ¿Y las de pago funcionan? Pues la verdad es que hay algunas que sí, pero claro, valen 20 euros. ¿Vais a gastaros 20 euros en una aplicación de móvil para hablar con entidades? Esa es una buena pregunta. ¿Existe una versión gratuita de algo? Sí. ¿Existe una versión gratuita que funcione? Una aplicación que funcione? Sí. Nos va a dar resultados, resultados de verdad, pero ¿merece la pena? La verdad es que yo no trabajaría con eso. Si fuera algo serio, no trabajaría con eso. Tengo la Portal Box, tengo la Spirit Bots, la de verdad, la radio modificada. Yo no necesito una aplicación, pero hay gente que quiere indagar, quiere experimentar y necesita de alguna manera algo rápido y qué mejor que en la palma de la mano tener pues una aplicación. Resumiendo, ¿existen aplicaciones que emulan la Spirit Bots? Sí, pero no todas son de verdad, no todas son fiables. Todas, en realidad, son para entretener. Algunas, incluso en su código fuente, meten palabras para que nos creamos que están hablando las entidades, los espíritus, las voces sin rostro, pero realmente son, están hechas a posta. Es decir, son códigos, alguien lo ha programado así. Eso no es más allá ni son psicofonías. Eso es una persona que ha hecho una aplicación para entretener nada más. Pero hay alguien, hay un grupo que se llama Spain Paranormal o Spain Paranormal, que parece ser que son de Barcelona. Yo no los conozco en persona, yo no he podido hablar con ellos y la verdad son increíbles. Tienen varias aplicaciones, pero solamente a mí, solamente me ha funcionado la que vamos a ver hoy. ¿Significa que las demás no funcionan? No, ojo. Significa que las otras, pues a mí no me han funcionado. De esta gente, de Spain Paranormal, yo me puedo llegar a fiar, porque la verdad, me han adivinado lo que tengo en la mano, me han dicho mi nombre varias veces, el nombre de la persona que tenía al lado, eso ya es más complicado. Cuando esto sucede, sabes que la aplicación no es ningún engaño. Lo vamos a probar, lo vamos a probar ahora, ahora mismo. Vamos a abrir la aplicación, vamos a quitar la música, la aplicación es tal cual así, me voy a poner así. Esta aplicación no deja de ser una Spirit Box con mucho ruido, con mucho escaneo, con mucho ruido blanco. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a intentar que nos digan el nombre, mi nombre. Después, acto seguido, vamos a intentar, a ver, cogeré algo con las manos y voy a intentar a ver si lo dicen, si contestan. ¿A qué tengo en las manos? Vamos a ver, vamos a probar. Una aplicación sencilla, donde solo tiene unos botones principales, este es el de encendido, este es el de auto. Lo bueno de esta aplicación, lo de auto, que eso es lo que no tiene por ejemplo la Spirit Box normal, es que cuando le das va escaneando a todas las velocidades, la verdad que eso es interesante. He puesto una velocidad de 400 fija, se puede poner pues creo que mucho más, la máxima es a 500 y yo le voy a dar una velocidad de 400. Botón de encendido, más y menos, después la típica música que se puede juntar con el ruido blanco y eso hace, pues, la verdad que suene diferente. No le vamos a poner ni música, ni la otra música que tiene, ni le vamos a quitar el ruido blanco que se puede quitar. Simplemente la vamos a dejar como si fuera una Spirit Box normal, de toda la vida, casera. Sea como sea, vamos a intentarlo ahora. Uff, empezamos. ¿Hola? 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 ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Podéis? Estoy probando la aplicación. ¿Podéis decir mi nombre? ¿Nos gusta? ¿Podéis decir mi nombre? ¿Los gusta? ¿Los gusta? ¿Los gusta? ¿Sí? ¿Cómo me llamo? ¿Cómo me llamo? ¿Qué tengo en la mano? ¿Qué tengo aquí? ¿Qué tengo en la mano? ¿Qué tengo en la mano? ¿En la mano izquierda? ¿Qué tengo en la mano? Muy bien. Creo haberlo escuchado. Una vez más. ¿Qué crees que es? ¿Qué es? Perfecto. Muchas gracias. De nada. Vamos hablando pronto, ¿vale? Sí. Como veis, la aplicación funciona. La verdad que a uno le deja un poco anonadado. Una aplicación, una app en Android que emula la SpiritBots y funciona. Os aseguro que esta es la que mejor me funciona. La que me da resultados. La que de verdad me deja un poco en estado de shock. Recordemos, es un teléfono móvil. Es un smartphone. No está concebido para esto. Y sin embargo, funciona. Están hablando a través de una aplicación. Os voy a dejar la aplicación aquí abajo para que la podáis descargar. Evidentemente, creo que si tenéis acceso a algo que no tengáis que comprar, es totalmente gratis. ¿Por qué no probarlo? Siempre con respeto, amor y, sobre todo, sin miedo. Yo ya no tengo miedo a esto. Simplemente, cada vez me entra más curiosidad y es increíble. Ya sabéis, esta aplicación funciona. Y sé que hay muchas otras aplicaciones. Algunas de ellas son de pago y no descarto en un futuro traerlas como en este vídeo y hacer otras pruebas. Y nada más. Espero que os haya gustado, que le deis a like y nos vemos pronto en próximos vídeos. Si no estáis suscritos, suscribiros, que la verdad, eso me ayuda mucho, me ayuda a continuar. Y, sobre todo, cuando más seamos, más estaremos expuestos, que es lo que nos interesa. Que el mundo sepa que esto está sucediendo, está pasando. Voces, espíritus, entidades, da igual, energías, conciencias, sea lo que sea, están ahí. Y de forma inteligente, responden a nuestras preguntas. Nada más. Nos vemos dentro de muy poquito con otros vídeos. Ya sabéis, siempre hay alguien que escucha. Nada más. Nos vemos dentro de muy poquito con otros vídeos.